Música Siento el humor, cuando mido a la luna no se haga mal Conseguir a una chica con contestón, tener pelota en que vaya yo-yo Con los rambones al sol, en la puerta de mi casa y veo pasar A las chicas como ya no quiero estar en el playa y que, que, que Vengas conmigo, porque deberán estar Cerca, 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 cer Su actitud Ramonera 100% Y en realidad hay dos bandos, dos partes de una misma cosa Que son los fanáticos de Ramones que te dicen Hacen muy bien el estilo y tienen buenas canciones